Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Castañeda o Maika. Soy de Chihuahua, Chihuahua en México y soy ejecutivo dentro de la compañía Young Living. Y hoy estoy aquí para platicarles un poco sobre esta deliciosa mezcla muy versátil, muy útil dentro de nuestra colección de aceites en la compañía, dentro de Young Living. Es la mezcla llamada Juga Flex. Es una mezcla de varios aceites, entre ellos el hinojo, que brinda un soporte y un bienestar a nivel de sistema digestivo. El geranio, que es delicioso. El romero, que por sí es una planta fuerte y el aceite también lo es. Que brinda fortaleza, brinda decisión, brinda firmeza. Contiene también manzanilla, contiene helicrisum o siempre viva, que nos ayuda mucho a dar un soporte como de raíz a nuestra energía y a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo mental y emocional. Contiene también el abeto azul y una base de aceite de ajonjolí. Es una mezcla hermosa y deliciosa. Huele precioso. Huele como a geranio y manzanilla. Se puede percibir ambos aromas en él. E incluso el helicrisum. Y su presentación es así, en 15 mililitros. En algunos mercados y en otros mercados como Estados Unidos, se encuentra la versión Vitality o Plus de 5 mililitros. ¿Cómo es que podemos usar esta preciosa mezcla? Bueno, por los aceites que contiene. Son aceites que nos ayudan mucho a lo que es el soporte o balance emocional, energético, como a una estabilidad, pero también a una apertura. Lo que es el geranio, la manzanilla y el helicrisum ayudan mucho como a abrir, como a destapar o descubrir. Por lo tanto, este aceite nos va a ayudar como a trabajar aquellas emociones que tenemos estancadas, sobre todo las que van y se almacenan en nuestro hígado, que es como el odio, el rencor, el resentimiento, o en nuestros riñones, que puede ser como el miedo, la angustia, la desolación. Es excelente para tratar todo ese tipo de emociones. En consulta yo lo utilizo mucho con las personas que traen resentimientos muy viejos, problemas muy viejos, o mucho rencor, mucho odio, mucho coraje, mucho enojo. Y al aplicarlo durante la sesión, durante la terapia, ya sea en difusor, como lo tenemos aquí atrás, o directamente local, sobre el hígado, en la espalda, sobre los riñones, ya sea directo o con compresas, eso nos va a ayudar a romper esas como limitaciones o cascarones que tenemos emocionales y a liberar las emociones que tenemos ahí guardadas, ¿no?, o bloqueadas. Se dice también que cuando tenemos a nuestro hígado debilitado o intoxicado, nuestra creatividad o imaginación disminuye. En momentos en donde te encuentras trabajando, por ejemplo, yo en este momento lo tengo acá en el difusor, puedes utilizarlo de manera así, en difusor, o inhalarlo directo del frasco para tratar de aumentar tu creatividad o imaginación. Sin embargo, como se relaciona a un hígado debilitado, puedes también ingerirlo. ¿Para qué te va a servir si lo ingieres? Es como un apoyo a tu bienestar, un apoyo tal vez de tu sistema linfático, de tu sistema digestivo, de tu sistema en el hígado, vesícula. Y bueno, tiene múltiples usos lo que es el JugaFlex. Es muy útil también en terapia, yo lo utilizo para las personas con adicciones. Adicciones al tabaco, al alcohol, a la comida, al café, incluso a drogas ya más fuertes. Es muy bueno y muy útil porque te ayuda a liberar esa emoción, a sacar esa energía, a romperla, para dejar de consumir y tener un patrón dañino, ¿no? Donde te estás haciendo daño, un autodaño. Entonces es buenísimo. ¿De qué manera lo podemos aplicar? Lo podemos aplicar, como ya lo comenté, directamente sobre el hígado, sobre los riñones, pero también me resulta muy útil aplicarlo en la técnica de gotas de lluvia. Cuando trabajamos gotas de lluvia, es una aplicación de varios aceites en plantas de pies y a lo largo de toda la columna vertebral. Y cuando detecto que la persona tiene este tipo de emociones ahí bloqueadas o anquilosadas, ¿no?, en su ser, en su cuerpo emocional, en su cuerpo energético, mental, utilizo el jugaflex en toda su columna dejándolo caer y haciendo algunos de los movimientos de la técnica de gotas de lluvia. Es increíble cómo al hacer esto con este aceite, cómo se logra liberar viejas tensiones, enojos estancados, viejos rencores, muchas cosas, muchas emociones que intoxican a la persona. Otra de las maneras también muy útiles para usarlo es aplicarlo en la planta del pie derecho, en el área donde se encuentran el hígado y la vesícula. Se pueden aplicar dos o tres gotas y dar un pequeño masaje en la planta de los pies o del pie, del pie derecho específicamente. Y una técnica buenísima en donde yo aplico mucho el jugaflex y que sirve muchísimo para disolver también todos esos corajes, miedos, ansiedades, rencores, resentimientos, es aplicarlo en todo lo que es la parte interna de la pierna derecha. Desde el nacimiento de la uña del pulgar, se viene por todo el costado, toda la parte interna, por el tobillo, sigue subiendo por la pantorrilla, la parte interna, la rodilla y el muslo, hasta llegar hasta la ingle. Y una vez que lo pones ahí en goteo, empiezas a masajear muy levemente, muy suavemente y es como un milagro, ¿no? Como que empieza a abrir y empieza a desbloquear todos aquellos corajes, rencores y todo aquello que nos ha estado limitando en la vida. Lo podemos ingerir también, este se ingiere y su versión Vitality o Plus, como ya lo mencioné, que se encuentra en algunos mercados, permite su ingestión o su uso como saborizante o como producto en cocina, ¿no? ¿Cómo lo podemos ingerir? Muy fácil, podemos tomar una pequeña cápsula de origen vegetal, la abrimos y depositamos aquí cuatro o cinco gotitas, la cerramos y la ingerimos. Esto nos va a ayudar como apoyo, como soporte para nuestro bienestar. Bienestar, ya lo dijimos, en el hígado, en la vesícula, en riñones, en todos esos procesos, ¿no? De cuestiones de bienestar físico. Este Juba Flex es súper importante también para nosotras las mujeres cuando estamos en esa etapa de la menopausia, de cambio de vida, porque ayuda aplicándolo atrás en el área de riñones o en el área de tiroides. También nos ayuda como a un balance tipo hormonal. Pero bueno, la energía, la frecuencia, la vibración de este aceite es hermosa. Tú lo inhalas y puedes sentir inmediatamente su beneficio. Lo aplicas de manera tópica y puedes sentir su beneficio. Si no lo has probado aún, te invito a hacerlo. Si lo tienes en tu mercado, te recomiendo que lo adquieras en tu siguiente pedido. Incluso puedes checar si se encuentra como uno de los aceites de promoción en recompensas esenciales en tu mercado y pudieras aprovechar para obtenerlo de esta manera, de manera gratuita. Te invito a probarlo, te invito a conocerlo. Es espectacular. Bueno, creo que es todo. Me quedo con Juba Flex y nos vemos pronto en otra de estas pequeñas cápsulas de aceite. Saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!